Muchos miden la grandeza por las obras externas, también por los avances apostólicos. Nuestra medida de grandeza será siempre la grandeza del corazón. O sea, la medida de grandeza para la familia de los dos corazones es la generosidad y el amor heroico del corazón. Reconociendo al mismo tiempo que un amor que ama hasta el extremo, tiene una fuerza arrasadora para disponerse a las grandes obras, tanto visibles como invisibles. El corazón nuevo, el corazón que ama hasta el extremo, será para los apóstoles de los dos corazones la única grandeza que anhelen. Y también el motor que mueva todas sus obras apostólicas. O sea, los apóstoles están llamados a formar, a madurar y a purificar el corazón. Para convertirlo en un corazón que ama sin límites y que lleva este amor a todas las esferas que ustedes como seglares tocan y se desenvuelven y alcanzan en sus estados de vida. Testigos y misioneros de la misericordia.